Amigos, buen día. Hoy voy a platicar con el exalcalde de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, a quien primeramente saludo. Buenos días, Lupillo. Buenos días, amigo. Por supuesto, también mandar un saludo a todos tus seguidores, amigo, y felicitarte por tu noticiero. Gracias, Lupillo. Primero quiero platicarles por qué le hablaré durante la entrevista de esta forma a Lupillo. Una, lo conozco desde hace muchos años. Él también me conoce desde hace muchos años. Hay una buena relación de amistad, de convivencia con él, con su familia, con mi familia. Entonces, por eso, a un expresidente le hablo de tú. Y porque somos amigos, pues, desde hace mucho tiempo, y así le gusta también a él que le hablen. Cualquier ciudadano de Tecomán se me hace que te habla de tú, Lupillo. Así es, hermano. Y la verdad, este, es recíproco de la presión de esto, ¿eh? Contigo, con tu padre, con tu madre, que son muy amigos, ¿no? Con toda tu familia, hermano. La verdad que, este, es recíproco de la presión de todo. Gracias, Lupillo. Bueno, yo quiero preguntarte, Lupillo, se dicen tantas cosas de tu nombre después de dejar la alcaldía, que si vas a jugar políticamente, que si no vas. Tú me dices que estás muerto políticamente. O sea, una polémica que hay aquí en el municipio. Porque eres polémico aquí en el municipio de Tecomán. Pero platícame, Lupillo, ¿qué andas haciendo tú ahorita en estos momentos? Bueno, Néstor, yo quiero decirte que, este, sigo, sigo muerto todavía. Aunque tú me revives seguido, pero bueno. Este, nosotros estamos ahí haciendo lo que sabemos hacer. Desde el rancho, desde la parcela que mi padre ahí nos dio. Y, por supuesto, tenemos ahí las invitaciones de actores políticos en donde, la verdad, somos en ese sentido atentos y vamos. Y, por supuesto, a escuchar y platico con ellos. Y ahí, este, los acercamientos. Seguimos trabajando en el tema de la gestoría. Este, por supuesto, con la gente que, que de alguna u otra manera a veces requiere de ciertos temas. Y que uno, con la experiencia que uno tiene, bueno, ayuda a poder llevar a cabo todo ese tipo de acciones, ¿no? Pero decirte que, este, pues para empezar, lo he dicho en varias ocasiones, no son los tiempos, amigo. Todavía como para hablar de temas políticos, creo que en su momento, pues, se hablará de eso. Y, si hay la oportunidad de que, este, ahora sí que la ciudadanía, este, la gente de Tecomano, la gente del Estado de Colima, en general, este, podamos nosotros servir en algo, bueno, por supuesto, ahí estaremos. Pero ahorita te quiero decir algo, eh, no son los tiempos, amigo. Entonces, entiendo y es de gran gusto, ciudadano, la prudencia que tienes para declarar cuando se le pregunta a un político sobre sus aspiraciones. Pero, déjame te pregunto, ¿qué andabas haciendo en la Ciudad de México? No lo sé por ti, no lo sé por tu gente, ni por tus aliados. Ya ves que uno anda aquí y allá. Ya, entonces, por ahí, me enteré que tuviste la invitación de un senador de Morena, muy llegado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Monreal, Monreal o Montiel, algo así, me comentaron por ahí. Entonces, ya, ¿qué andabas allá haciendo en la Ciudad de México, Lutillo? Bueno, pues, este, te vuelvo a repetir, este, a invitación de un gran amigo mío, que es, este, precisamente, un gran líder a nivel nacional de la CAPED, de un sindicato muy grande en el país. Y que, este, él se llama Pedro Aces Barba, que es una persona que me habla y me invita para que yo pudiera asistir como invitado especial. Acción que yo agradezco y que, la verdad, fui con mucho gusto. Allá, allá estuve, y por cierto, vi a varios, o sea, a actores políticos, o sea, me tocó ver a Virgilio ahí, lo saludé, ahí en el, en la parte de acá, donde estábamos, la parte de la gente especial, como también. ¿Y Virgilio Mendoza? Sí, también saludé a la, a la senadora, a Gaby, mi gran amiga también, este, de Navidad. Así es, y bueno, saludé a, a varios amigos del tema político, empresarios, que también ahí estaban, y que, este, bueno, me llena de satisfacción, hermano, este, es un halago para mí que, que una persona tan importante como lo es el senador Pedro Aces Barba, que, valdría la pena que lo investigaras y que te dieras cuenta quién es esa persona, y que esa persona me haya hablado a mí por teléfono, y que me haya invitado, y que fuera de una manera especial. Porque, gracias a una asamblea, a una asamblea, no, 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 hay una asamblea, o sea, hay un movimiento ahí. Ahí es, en donde también quiero decirte, este, un evento de 25 mil personas, en un evento en donde, este, estuvo la presencia del presidente de la república, el señor Andrés Manuel López Obrador, y que, este, pues reviste aún todavía más el evento. La verdad que, efectivamente, el senador tiene una gran relación con el presidente de la república, y, ahí lo, lo vimos, y de que, este, eh, por supuesto, el senador todavía, este, después del evento todavía te invite a dialogar con él, y que podamos, este, eh, cruzar palabras, palabras, eh, ahora sí que, que a manera de, de, de invitación, y, 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 por supuesto, a llevar a cabo un trabajo político, ¿no? Yo me siento contento, eso, pues, da prueba de que, eh, se ha hecho un trabajo, y de que creen en uno, ¿no? Y, bueno, eso me llena de satisfacción, hermano. Varias veces he platicado con Lupillo, le he querido sacar que me diga si va a competir, no va a competir, si va a ser candidato o no, yo no sé a Lupillo, pero le voy a preguntar, ¿te quedan ganas de volver a ser presidente, eh, el tema de Audelino, del sindicato, te quedan, ¿le entrarías otra vez a la presidencia, Lupillo? Mira, este, Néstor, yo... ¿Qué opinas tú de Audelino, Flores? Bueno, mira, primero te contesto la primera, el tema de la presidencia, yo creo, este, que, eh, si estamos viendo un tema de, de un trabajo político, si lo estamos viendo, pero no te puedo definir si, si hay, este, ahora sí que presidencia, diputado local, diputado federal, o otros encargos que van a, pudiera ser, a ver aquí en el Estado, verdaderamente estamos con los pies sobre la tierra, eso es lo más tranquilo, afortunadamente yo no me dedico ni vivo de la política, tú, yo, de mi trabajo, tú lo has, este, dicho, tú, yo te he visto vestido anteriormente, antes de ser presidente, como vistas, como presidente municipal, totalmente igual, y ahora como expresidente, totalmente igual, amigo. Y sigues yendo a tu rancho. Tranquilo, hermano, pues, a eso me dedico, y ahí tengo que sacar para comer. Antes de ser presidente, ibas a tu rancho, después de ser presidente, desconozco, si cuando eras presidente te daba tiempo de ir, pues. Nada más nos dudamos un poquito más, hermano, la verdad es que, este, tienes que estar al pendiente, mira, en cualquier negocio, en cualquier, este, empresa, en cualquier rancho, ¿cuál es el mejor fertilizante de un rancho, de una parcela? El mejor fertilizante, amigos, son las pisadas del patrón, es el mejor fertilizante, ¿sí? Y ahí es donde uno está, hermano. Por eso, por eso hemos florecido, por eso, hasta ahorita no ha habido quien me restregue en la cara, este, somos un farsante en el tema de la agricultura, claro que no. Yo fui dos veces presidente del ejido tecomano, de un ejido que lleva el nombre del municipio, yo fui líder de la CNC, donde ya tenía que ver con todos los ejidos, y que se hizo un gran trabajo. Yo estuve en el Consejo Limonero, fui el que ocupó uno de los dos liderazgos que hubo ahí, estuve también como, como regidor del ayuntamiento en el 2006-2009, en donde presidí la Comisión de Desarrollo Rural, que también, la verdad, me siento mucho, muy contento. Y así, últimamente, este, presidente municipal, que la verdad me llena de satisfacción, ¿por qué? Porque, este, tienes el acercamiento con la gente, lo vives, y hay que disfrutarlo. Si yo les decía a los compañeros regidores, disfrútenlo. Y, algo que les pido, los puestos son para ser amigos, no enemigos. Los puestos son para servir, no para servirse. Por eso, yo, cuando fui regidor, me dio la oportunidad de, posteriormente, ser presidente municipal, pero ya con una experiencia dentro del cabildo, de la administración. Oye, Luquillo, hablas de que los puestos se aprovechen para ser amigos, pero, ¿por qué no vimos esa amistad entre tú y el líder sindical? Bueno, mira, lo que pasa... Aprovechar, pues, es que fueras tú presidente para que puedas ser amigo de Audelino Flores. Mira, yo traté de hacer, este, con él el gran equipo, porque yo sí creo en la gente trabajadora, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Hay gente buena dentro de ese sindicato, la verdad que sí, este, pero quienes lo representan, desafortunadamente no. Claramente, quienes lo representan, que yo no le llamo líder y lo reventero. ¿Por qué? Porque son gente vividora, son gente que, este, ellos le apuestan a que, a que las cosas en el municipio, en este caso, hablando de Pekumán, haya crisis para que ellos sean los beneficiarios, o sea, los que lleven agua a su molino, los ganones, pues, los que se llevan la lana. Ese tipo de situación no lleva nada bueno. Incluso, eh, decirte de que, eh, esa persona que representa al sindicato de Pekumán, realmente, este, pues, es un farsanto, pues, es un, un representante de Patopilla, pues, algo que realmente no le ha dado nada bueno al sindicato, ¿sí? Verdaderamente que, que ahí ellos, durante, el caudelino debe tener más de 40 años dentro del sindicato, al frente del sindicato, en donde ya es por salud que debería de dejar eso. De verdad, no le combina ese sindicato, y te lo digo. ¿Por qué? Porque es un grupito nada más los beneficiarios, ¿sí? Son entre 10, 15 personas, incluso golpeadores, incluso gente, gente que realmente no le abona nada. ¿Por qué? Porque son gente que son utilizados. Mira, ayer recientemente estaba escuchando yo a una persona que decía, una persona que se llama Chema, que por cierto es mi amigo, pero que yo sé que no es Chema, que es a Odelino, el que lo incitó a que dijera una declaración, en donde dice que yo, este, incluso hasta lo maltraté y lo golpeé. Por supuesto que no, hombre, es mi amigo y de toda la vida, es de mi barrio. Y la verdad, lo que más lamento, es la forma como se expresó de su padre, de Chema. La forma en donde dice que yo agredí a su padre, en donde, te digo algo, si alguien, yo creo que está, la verdad, en un lugar mucho, muy importante, en el cielo, podría decirlo yo, es el papá de este barrio, es lo Pablo. Es una persona devoto a la Virgen de la Candelaria, que llevaba a la Virgen a diferentes lugares, incluso a la casa de mi padre y de mi madre. Es una persona que yo aprecio donde quiera que esté. Y que, qué barbaridad, que lo hayan hecho decir, ese tipo de cosas, en donde involucra hasta a su papá. O sea, que, 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 su papá, yo creo que, donde quiera que esté, ha de estar bañado en vergüenza. Es un gran nombre, y que esta persona haya sido utilizado por este zángano, por esta rata, por este, por este sicario sindical. Por esta persona que, la verdad, lo único que hace es dañar, dañar a, a un gremio tan importante que es el sindical. De verdad que, este, no se vale. Yo, es donde quiera que esté esa persona, a don Pablo, mi respeto, sí, mi reconocimiento. Y, por supuesto, Chema es sindicalizado. O sea, desde ahí la gente dice, bueno, pues, ¿quién eres, hermano, no? Y, 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 bueno, creo que no se vale. Pero, bueno, allá, allá mi amigo, mi amigo Chema, porque yo jamás, jamás, este, haría una cosa de esas. La gente de Tecomán me conoce. Y si estamos siendo invitados a las grandes ligas, a hacer trabajo político, a hacer un trabajo por el Estado de Colina, ¿sí? Por, por los 10 municipios, pero muy particular por el municipio de Tecomán, es porque hemos hecho un trabajo, porque tenemos un acercamiento con la gente. De ese nivel somos. Por eso, he llegado a ocupar los cargos más importantes del municipio. Nada más por eso. Porque somos gente, de, de, somos gente de bien, con buenos principios. Mis padres, a pesar de no haber tenido, tanto estudio, pero supieron educar mucho, muy bien, a 7 hijos. Mis padres, que son gente que todavía, la verdad, valiosas en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque son de la gente, de las personas, que con la mirada, con la mirada, mis padres, todavía aún así, yo habiendo sido hasta presidente municipal y ser el más grande de la familia, con la mirada y con los ojos, todavía mi padre sé lo que quiere decir. Y mi madre igual. ¿Sí? Somos gente con buenos principios, hermano. Entonces, eso, yo siempre he dicho que lo bueno trae bueno, y lo malo trae malo. Y a mí la mera verdad, Dios me ha socorrido mucho, muy bien. ¿Quién te echó el ojo para irte hasta allá, hasta México? Bueno, este... Ahí hay uno en Tecomán, que ni lo hacen en el mapa, ahí hay uno en Tecomán, que se llama Lupillo García, hay que calarlo para acá. Mira, este, el trabajo, hermano, es lo que nos ha llevado para allá. El trabajo, la relación. Este, yo te decía que con los regidores, este, les decía yo, hagan amigos, hagan amigos, ¿Sí? Para que esto florezca. Conmigo floreció. Yo estuve de regidor, floreció, y posteriormente, mira, me dice el presidente municipal. La verdad es que, este, yo las amistades, tengo amistades, de las cuales me capto, de tener grandes amistades. A mí a veces, me decían algunos periodistas el otro día, y hace dos, tres días también por ahí, oiga, pero ¿por qué ustedes dicen que es una gran relación con el licenciado Fernando Morando Peña? Sí, es mi amigo. El licenciado Fernando Morando Peña es mi amigo, y yo no lo he de negar. A reserva que diga todo lo contrario. Oiga, pero también la lleva usted bien con, con este Nacho Pedrarte. Sí, es mi amigo también. Oiga, pero también, este, lo vimos ahí en la marcha, ahí con este, eh, Mario, eh, Anguiano. También es mi amigo. ¿Por qué no? No, con Jorge Luis Preciado. Jorge Luis Preciado, también es mi amigazo, mi hermanazo. Este, la verdad que, este, la llevo muy bien con mi hermanazo Jorge Luis. Hay una gran relación. Jorge Luis, este, tiene una gran relación con Pedro Haces Barba, y dice, dice Pedro, Haces Barba, lo que pasa es que Jorge Luis es mi hermano. Dice, y si tú eres hermano de Jorge Luis, pues somos hermanos todos. Entonces, este, yo agradezco esas palabras, palabras del senador, de Pedro Haces Barba, que es una, es un gran líder, es un verdadero líder, ¿sí? Y de que la verdad hay mucho que aprenderlo. Entonces, amigo, no te felices con nadie, la idea no es esa. Ah, cuando hay gente que realmente, este, es este, gente que se quiere pasar, que quiere golpear la mesa, que es ofensiva, y te lo digo porque están los medios de comunicación, hay grabaciones ahí, donde oye, a un diputado, a una diputada, me encantó, le es la madre, que es eso, tantito más, y le suelto un golpe, el señor Fraudelino, a Vladimir. La verdad me da no sé qué con Vladimir, porque es un niño, pues, realmente es diputado, es un niño, está chiquito, pues, porque no le quiso dar un golpe a mi amigo César Parías, que es mi amigo y que sé que es, se los baja pues, sí, o a mi amigo Salinas, el diputado también, o a dos, tres amigos míos que tengo ahí, diputados, varios amigos diputados, ¿por qué? o a ti, porque luego das cachetadas, ¿no? Bueno, por ahí salen, salen sus mangas del chaleco, Bueno, lo que pasa que, este, ese tema, nomás para concluir el tema del Congreso, ahí está en la observación, y ahí se ve la forma, como es de agresivo este hombre, o sea, esa no es la forma, si la diputada, oye, diciéndole cosas ahí, que le iba a mandar a una mujer, que la arrastrara, hablarles a una gama, oye, a, a mi tesorera, que decir que le iba a desnudar, que iba a mandar, ¿qué? ¿qué pasó? Es lo que te iba a preguntar, ¿tú tuviste este tipo de, de, de situaciones, claro, en el ayuntamiento? Sí, es más, hablarle de, de Coralilla, a, a la, a la regidora, a la candidata a la presidencia municipal, por el frío, hombre, qué barbaridad, o sea, no se vale, y eso, él ahorita, este, como que le pegó mucho, ¿eh? porque él sabe que está mal lo que hizo, y trató de mandar a, a mi amigo, Chema, a decir, y saca una nota, ¿no? y le dices tú que te agredió a ti, y yo no te, ay, por favor, o sea, qué forma tan corriente, lo dije el otro día, este amigo, este corriente que da todo, es que también Colima, tiene otra cultura, sí, te acomoda, a lo mejor es de arranque, y estamos acostumbrados a, a este tipo de, no, no, no estoy de acuerdo contigo, en ese todo eso, ¿por qué? porque el congreso, ahí la mera verdad, estuvo mucho, muy mal, la forma como, como se hicieron, se llevaban a cabo las cosas, la verdad, mi respeto es para hablar de bien, pero, pues la verdad que, tantito más, y se quita el cinto, el señor Fraudelino, y le meten los intereses, lo que más lamento, es lo de la diputada, la forma, como se llevaban a cabo, yo creo que ellos, deben de tomar algunas acciones, en donde, debiendan esa, su postura, como lo que son, como diputados, vergonzoso el tema, vergonzoso, la verdad que ahí, está mucho, muy mal, esa forma, como hicieron las cosas, porque, ¿por qué no le di eso, eso, al descontador, de este Felipe Luna, mi amigo, que por cierto, mi reconocimiento, que un día, lo sacó, llegó del hino, queriéndole gritar ahí, y lo sacó, el contador, de aquí, del diabético, y le dio una nalga, ¿por qué no le dijo nada? Ah, pero con mi contadora, como es mujer, quiso, a lo buenos que mi contadora, mi respeto, sin reconocimientos, echada para adelante, a la otra, y ahí, si topa en roca, porque, bien si hubiera visto, que, mi contador, lo saque también, del diablito, de la oficina, y lo hubiera sacado, para, a donde tú ya sabes, verdaderamente, es lamentable, eso, no está muy bien, no nos vemos bien, no se ve bien, yo decía el otro día, en una entrevista, que me hicieron ahí, en un restaurante, muy conocido, en Colima, en donde, me vieron ahí, luego los medios de comunicación, que, que pensaba, de la forma, que, como había actuado, en el congreso, el señor Fraudelino, le dije, pues, ustedes ya lo saben, que quieren que les diga, que se vio bien, que, en base a mentadas de madre, este, los diputados, iban a entender, o que la diputada, este, tantito más ahí, también le, le da la arrastrada, como él dice, y que les diga, hasta de lo que se iban a morir, pero, pues, por supuesto, también ahí, este, diciéndose, jactándose, y era compadre, a su amigo, el diputado Arturo García, la verdad, riéndose todavía, Arturo, de las cosas, que estaba haciendo, su compadre, este, en donde son, la misma, los dos, que, por cierto, tenían ya, todo organizado, a quien le ganaste la elección, claro, claro, pues, es que hace cuenta, que cuando jugamos, en la elección, este, mi opositor, que era uno de ellos, él, él era el más cercano, de una persona, que, desde que hicimos, en nuestro arranque, hace cuenta, que las carreras eran de, él traía un bocho, y yo traía, un Ferrari, al arrancón, él sabía, que ya estaba muerto, era el más cercano, la verdad, pero, ¿sabes por qué? porque la gente, ya tenía un arcazgo, hay un arcazgo, con el clásico, político, mentiroso, ¿sí? con, con el rostro, nada más se ve, que, este, lo que trataban de, de manejar, y te lo digo porque, este, tanto Arturo, como, este, el señor Fraudelino, compadres, y acuérdate que hay un dicho, que por cierto, en mi rancho, se dice, los burros, se buscan para rascarse, son igual de burros, los burros, ¿eh? más bien son burros, no burros, verdaderamente, que por cierto, han tratado de hacer, desde el Congreso, buscar la forma, de, de dañar, de dañar, muy en particular, un servidor, que si lo vamos a quitar, que para que no participe, que miedo me tienen, hombre, de que estamos hablando, verdaderamente, yo desde aquí, a través de tu medio de comunicación, y si que quede bien claro, a lo mejor, pero esto si, me gustaría que lo sacaras, amigo, a la luz, decirle, a la, a la, a los diputados, a las diputadas, que se pongan a trabajar, que hagan, acciones en beneficio, de Colima, no he visto, hasta el día de hoy, un trabajo, que salgan y digan, a los productores, a mi gremio, cual la verdad, me siento orgulloso, les estamos bajando, muchos de los recursos, para que se produzca, dice la palabra, producir, que se pongan a producir, que hagan un trabajo, en beneficio de Colima, no que se dediquen, al tema del chismorreo, al tema de hacerle caso, a locos, a gente, que por cierto, le hace falta, antes le hacía falta, dos domingos para el mes, a Fraudelino, ahorita ya le faltan, tres domingos para el mes, ya está más loco, está loco de poder, que se dediquen, a hacer las cosas, en beneficio, de la población, de Colima, a eso hay que apostarle, a que digan, aquí está esto, pero es en beneficio, de los productores, de la gente, de Colima, de la gente, que produce, de la gente, que haga, acciones, en beneficio, de toda nuestra gente, de toda nuestra población, que se dejen, de andar, en chismes, en cosas, que no le llevan, a nada, bueno, yo la mera verdad, este, cuando escucho, mi nombre, y que dicen ahí, que, que Lupillo, este, que desvió recursos, ¿cuál recurso? ¿quién, quién me ha dicho, dónde hay un documento, que diga, que yo, un desvío, Lupillo, que se le castigue, si se llevó un peso, si se llevó diez, si se llevó cien, si se llevó mil, si se llevó diez mil, si se llevó cien mil, si se llevó un millón, si se llevó cien millones, si se llevó millones de dólares, que se le castigue, yo confío plenamente, en la ley, yo no tengo problemas, más de nada, estoy tan tranquilo, que aquí, me ves, y yo creo que si hay, la invitación, de varios actores políticos, mucho, muy importantes, todos, pues hay, porque, porque hay un trabajo, amigos, porque creen, creen en ti, ¿sí? Y de que se dejen, también, por supuesto, del tema de, de la gente muy en particular, del sindicato, que son un grupito, nada más como de quince personas, el tema de la denostación, a nadie nos lleva a eso, bueno, la verdad que, yo siempre he dicho, que las redes sociales, en otros países, en otros países, son bien, fundamentadas, para beneficio, de toda nuestra gente, el único país, que no son bien, fundamentadas, para toda la gente, es en México, y muy en particular, en el municipio, de Tecoma, verdaderamente, se ve mal, ¿sí? Y que un, representante, de un sindicato, los incite, a decir puras cosas, que no, lo que no se vale, porque eso, también lo, lo leen, nuestros hijos, y eso no está bien, ¿cuándo has visto, que el niño, se dedica a, pudo, estar, al contrario, amigos, vámonos apostando, a hacer las cosas bien, en todo nuestro estado, en todo Colina, en todos nuestros, los municipios, que nos vayamos juntos, que hagamos unas, las cosas bien, acciones bien, que quede huella, de donde hemos estado, por eso, les digo a, al congreso del estado, que se pongan a trabajar, que hagan las cosas bien, que dejen un granito, ahí algo, ya van para año y medio, y yo no les veo, al lado, a ninguno, vale la pena, que se pongan las pilas, y que, el estado de Colina, diga, esta legislatura, es, una muy buena, o ha sido de las mejores, porque hasta el día de hoy, te puedo decir, es la peor, legislatura que ha habido, y eso no se vale, no se lo merece, no se lo merece, muy en particular, el pueblo de Colina, Topillo, ya fuiste a México, ya regresaste, hay, buenas noticias, según los datos, que nosotros tenemos, para ustedes, que sigue, que sigue, con Lupillo García, de aquí en adelante, podemos trabajar hermanos, no dejar de trabajar, sino con pie firme, darle para adelante, con todo, y que, este, a días próximos, las cosas, se den, y se den para bien, en donde vayamos todos, en donde haya un proyecto, que sea de beneficio, de provecho, para todo nuestro estado, de Colombia, a eso hay que apostarle hermano, a eso hay que, hay que aportar, nuestro granito de arena, hermano, él es, José Guadalupe García Negrete, en el municipio, de Tecomán, todos le decimos Lupillo, Lupillo García, así es como, le conocemos, su estilo, de usar, las camisas, el sombrero, en todos los lugares, en todos los lugares, hoy estoy platicando, con Lupillo García Negrete, algo más, para concluir, esa entrevista, Lupillo, agradecer, hermano, a ti, la invitación, que me haces, como siempre, ha sido muy atento, tú, toda tu familia, por supuesto, decirle, a todos tus seguidores, a todos tus televidentes, a todas las personas, que nos están escuchando, y nos están viendo, que estamos trabajando, estamos, este, haciendo, o llevando, un proyecto, un proyecto ganador, y que si en su momento, se nos da la oportunidad, de poder, servir en algo, va a ser con el partido ganador, amigos, si, con el partido, que traiga, las mejores propuestas, porque, te quiero decir, ya no es un tema de partidos, ya no es el pi, ya no es el pan, ya no es morena, ya, es la persona, es la persona, hermano, yo te digo, algo, aquí en el país, claramente, se vio que no, no es morena, hermano, ganó Andrés Manuel, y por Andrés Manuel, ganaron muchos, e incluso, verdaderamente, lamentable, por la forma, como han llevado las cosas, yo creo, este, el señor presidente, que yo creo en él, que es una persona, que tiene una gran capacidad, y una gran experiencia, este, en su momento, va a tener, que hacer modificaciones, con el ánimo, voy a dar buenas cuentas, porque, se le ve en su rostro, y se le ve, en su persona, que, el presidente, trae, muy buenas intenciones, y además, el presidente, es el presidente, hermano, y al jefe, no se le rebasa, ni en carretera, ¿estás de acuerdo? Saludos a todos. Él es, José Guadalupe, ya platicó, para quienes nos ven, en otros municipios, a lo que se ha dedicado, antes de estar, en la función pública, porque ha sido regidor, y ha sido presidente municipal, y después, también, a lo que se ha dedicado, y en el municipio de Tecomán, algunos, analistas políticos, dicen, que él no es chapulín político, en primera, porque ha cumplido, sus periodos, como regidor, no le brincó a nada, como presidente municipal, concluye, y se regresa a su rancho, gracias Lupillo, gracias amigos, buen día, hasta luego.